Con estas diosas impresionantes, las más lindas del cantón en el escenario con los sultanes, lo que se viene es el baile de la maraca, y lo van a tener abajo bien suavecito, bien sexy. Dale, 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 que va. Y otra vez. Dale, 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 dale. Y el grito de las chicas. ¡Impresionante, las chicas se están robando la noche en el cantón! Estas diosas absolutas el elenco, exclusivísima de los sultanes, haciendo el baile de la maraca. Y hasta abajo otra vez, ¿eh? ¡Vamos todos, todos, todos! ¡Va! Dale, dale, maraca, maraca, maraca. Dale, dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Y dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Y dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. ¡Así! Y otra vez, una vez, una más. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca. ¡Ay! Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Y dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. Dale, maraca, maraca, maraca. ¡Y el grito de las chicas! ¡Impresionante, las chicas! Abrazando en el escenario Con los sultanes Las más lindas, las más simpáticas Con los más chiquitos también Y esta total Fiesta de la familia con los sultanes en el cantón Y el baile de la maraca Y esto sigue, 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 sigue Con las palmas